Vamos a ir aquí, que este lo ha mandado Loli, Lolita, Lola, si no me equivoco. A Kwon, Live Solo, Stratosphere, Space Guitar. No es loco mía. A ver. Sí, sí, este lo ha mandado Loli, Lolita, Lola. A Kwon, Live Solo, Stratosphere. Vamos a darle caña a esto. A ver con qué venimos aquí. Dicen, no, Isabel. Este sí que viene calentito. A Kwon, Live Solo, Stratosphere. con una mini guitarrita ese sample está si os fijáis escuchar ese como ese sonido como sintetizado en cierta manera medio orquestral está en todos los trailers de hollywood en todos escucha en todos en todas las películas es que aunque sea una comedia romántica es que lo ponen les da igual a ver espérate que el freaky aquí toca solo sí sí parece la verdad es que como que solo por cómo está filmado el pedazo de globo ese y el avión no sabes qué leches va a pasar parece eso como la torre de control la torre de control la torre de control No. Ignition. La verdad es que está guay que hayan escogido una guitarra de espejo. Sí, porque se le refleja todo el muy bonito. Ahora, adiós guitarra. No. Ignition. No. Ignition. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos tendrás que invitar a la boda. Gracias. Gracias. Y la verdad es que... Es bastante flipante. Y luego ya solo por conseguir esta toma... Ya merece la pena. Tú imagínate... Tu guitarra ahí en el espacio... Y la música... Y la música... Es el mismo tema... Pero al revés... Debe de ser de lo del diablo... Sí, es el mismo tema al revés... Porque ese sonido es... Que... Que bestial... Que bestial... Me voy a suscribir... Me voy a suscribir... Me voy a suscribir... Y a darle al me gusta... Para esos algoritmos... Bueno... A ver... Que ahora toca... Vamos a darle caña... A ver...